¡Uf! Vaya sorpresón, ¿eh? No, no se lo esperaba nadie esta noticia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo que después de la hora y cuarto que os hice fumaros de apuntes, os va a parecer súper cortito, vaya, porque vamos a hablar de una noticia importante, ¿vale? No os voy a contar la noticia porque yo doy por hecho que ya todas las noticias os las sabéis, porque nunca suelo sacar las cosas al instante que suceden, pero os voy a dar mi opinión sobre la noticia del día y de la semana y lo mejor que tiene esta noticia es que no tiene nada que ver ni la FIA ni dirección de carrera sobre ella, y ya era hora, ¿no? Vamos a hablar, ahora en serio, Audi, se sabía ya que iba a entrar a la Fórmula 1 y ya es oficial lo que más o menos todos sospechábamos, esta gente iba a entrar a la Fórmula 1 junto a el equipo Sauber, ¿vale? Era un rumor que se llevaba extendiendo desde antes, incluso de que Audi anunciara oficialmente que se iban a comprar a la Fórmula 1 como motorista, sin llegar a aclarar con qué equipo en aquel momento pero fue muy curioso como en agosto cuando se produjo este anuncio, que si no recuerdo mal creo que se produjo en mitad de todo el jaleo de Alpine y Alonso y nadie le prestó atención fue muy curioso como, o no, fue una semana después yo creo, espera, tengo la fecha por aquí, a ver, en agosto, no, en agosto no me acuerdo la fecha exacta, perdón, ¿vale? no me acuerdo, pero bueno, que dijeron que iban a entrar como motoristas en la Fórmula 1, tenía sentido después de que estuvieran en las reuniones de los nuevos motores de 2026 y lo que decía, es muy gracioso porque las sospechas es que iban a ser con Sauber, la alianza, ¿vale? porque si iban a entrar solo como motoristas se tenían que aliar con algún equipo y fue muy gracioso que cuando esto se hizo oficial, Alfa Romeo, Alfa Romeo se enfadó muchísimo y anunció, pero como a la media hora que rompían el acuerdo que tenían con Alfa Romeo más allá del año 2023, ¿vale? ellos tenían firmados dos años y como que anunciaron que no lo iban a renovar, ¿vale? que rompían relaciones, entonces era un poquito blanco y en botella, ¿vale? por alguna razón que no sabemos, se enfadaron muchísimo con el anuncio de Audi evidentemente sabrían cositas, sabrían que iba a ser con el equipo Sauber porque seguramente el equipo Audi ofrecería mejores condiciones a Sauber para ser su aliado técnico, ¿no? que esta es la clave de todo, la clave del acuerdo y el por qué creo que esto es muy positivo para la Fórmula 1 porque creo que es más positivo tener a Audi en Fórmula 1 que al Alfa Romeo que teníamos hasta ahora es por las implicaciones que va a tener Audi con el equipo de Fórmula 1, ¿vale? mientras que Alfa Romeo, que es una marca muy importante y esto no va de qué marca de coches me gusta más o menos pero solamente entró en Fórmula 1 para poner pegatinas al equipo Sauber porque realmente lo que ha corrido todos estos años, desde 2018 que incluso se llamaba Alfa Romeo Sauber o desde 2019 que ya se llamaba solo Alfa Romeo, es un Sauber es un Sauber con pegatinas de Alfa Romeo y con los colores de Alfa Romeo y con todo lo que tú quieras de Alfa Romeo y todo el branding y todas las cosas de Alfa Romeo pero era un Sauber al 100%, ¿vale? con un motor Ferrari como llevaban antes exactamente igual sin embargo, Audi, que insisto, ha estado en las reuniones de cómo van a ser los motores de 2026 y bla 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 ha entrado, primero, con un motor, que eso ya es suficiente y segundo, dejan muy claro que esto es una alianza estratégica es decir, desde Audi no van a montar, no van a hacer su propio coche ¿vale? esto ya se sabía, ellos van a entrar como motoristas y usando el coche del equipo Sauber, o sea, usando la base de operaciones de Hingwill van a tener también su base de operaciones en... me he guardado el sitio y no he perdido en Neuburg, ¿vale? Neuburg, Alemania, no sé dónde está pero que desde ahí van a preparar el motor, ¿vale? que irán ampliando personal y que sus planes son poder testear el coche a principios de 2025 en 2020, o sea, antes de la temporada 2026 probar el motor en un coche de 2025, ¿vale? vamos a ver qué sucede pero sobre el papel, esto ya es más ilusionante que lo que hemos tenido con Alfa Romeo cuando volvieron a la Fórmula 1, ¿no? que quizá algunos pensamos que iba a ser otra cosa pero solamente fueron unas pegatinas y no es que mole el hecho de que entre una marca nueva no es que mole el hecho de que entre una marca tan tocha como es Audi como es la marca alemana y que entre asociada con un equipo con su historial en Fórmula 1 eso no es lo que mola, lo que mola es que se lo vayan a tomar en serio o sea, la clave de todo esto es que se lo vayan a tomar en serio o vayan a apostar realmente por un proyecto, ¿no? esta es la clave de que entren equipos por entrar o que entren equipos con una cierta ambición y en este caso, el equipo Audi en este momento está demostrando audición audición, ¿vale? audición, ¡uh! que bien hablo el castellano es uno de mis idiomas, eh, nativos la verdad, creo que se nota, se nota bastante entonces, no me mola por ser Audi o sea, a mí Audi es indiferente vale, las marcas de coche me son completamente indiferentes pero mola porque van a apostar por un proyecto que a priori, si tú apostas por desarrollar tu propio motor para Fórmula 1 tú tienes un proyecto detrás ya veremos si sale bien o mal ya veremos si sale como Honda en 2015 o como Honda en 2021 ya veremos ya veremos cuánto tarda en ese motor Audi estar al nivel del resto porque aunque todos empiecen de cero para 2026 obviamente la experiencia a la hora de desarrollar un motor siempre puede dar una ventaja a el resto de sus competidores a Renault, a Honda y a Ferrari y a Mercedes pero mola tener un quinto motor en el equipo no es como un equipo número 11 que quizá sea el ideal pero mola tener un quinto motor y sobre todo aquí se abre un paradigma bastante interesante de repente esa Uber que ha sido durante toda su historia un equipo cliente con motores de fuera de Mercedes, de Ferrari de Cosworth, ¿vale? de todo tipo de marcas de BMW incluso en su época de repente va a ser un equipo con un motor único con un motor único diseñado para ellos bueno el equipo Audi va a ser el equipo Audi no va a ser Sauber pero entendedme Audi va a entrar en Fórmula 1 de la mano de Sauber con equipo técnico de Sauber y bla 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 pero de repente va a ser un equipo en esa liga de Ferrari Red Bull que ya veremos qué pasa en 2026 si siguen con Honda si su Red Bull Power Trains o qué pasa ahí de Ferrari de Mercedes y de Alpine Renault ya veremos cómo se llaman en 2026 si es que está ¿no? entonces esto es lo importante realmente lo importante de la noticia no es entra Audi que guapa Audi tiene mucha tradición en el motor Sportal que por supuesto es importante que entre una marca Tocha que las marcas Tocha se interesen por la Fórmula 1 este reglamento de motores se hizo pensando en ellos solo faltaba que no entraran solo faltaría que no hubieran entrado ni Audi y ya veremos Porsche ¿vale? que lo de Red Bull se le rompió pero parece que ahora está sonando que quizá con Williams logren entrar a a la Fórmula 1 en 2026 también entonces que por una parte es un éxito de la Fórmula 1 yo no lo quiero negar pero por otra parte se ha buscado este éxito se ha forzado este éxito se ha intentado por activa y por pasiva que Audi por favor entrara a la Fórmula 1 así que lo que mola de esto es que tenemos una marca importante en el mundo de motoresport que es una marca que va a apostar por llevar su propio su propio motor que esto ya demuestra ambición de primeras demuestra ambición es menos ambicioso un equipo nuevo con un motor cliente que un motorista nuevo realmente aunque a todos nos pudiera apetecer más ver un equipo número 11 porque consideramos que faltan pilotos en parrilla que soy yo lo que estamos todos de acuerdo me mola el hecho de que un equipo diga hey vengo aquí con mi motorista con mi motor en exclusiva y a competir por cosas importantes porque realmente no desarrollas un motor para ser un equipo de zona media hay ambición en este proyecto de Audi luego ya veremos como sale de la ambición al éxito hay un trecho bastante bastante importante pero por eso me ilusiona el movimiento y por eso Alfa Romeo gustándome mucho el coche estéticamente súper bonita en las librerías de Alfa Romeo estos años y tal pues Alfa Romeo estaba siendo Sauber y Sauber nunca ha sido un equipo con ambición porque nunca han podido presupuestariamente siquiera optar a ello así que con esta inyección de pasta que les va a entrar desde luego por parte de Audi perdiendo el apellido Sauber por completo que bueno esto es algo que quizá solamente lleve yo pero a mí me da pena perder apellidos míticos en el en el motor sport ya habíamos perdido Sauber como apellido hace unos años pero me da pena que se pierda definitivamente porque esto no va a ser Audi Sauber por el momento lo que se habla es Audi y punto no se habla de hecho el titular es Sauber se convierte en Audi para 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 2026 esto ya digo lo bonito es que es un equipo una marca nueva una marca nueva en Fórmula 1 una marca con ambición una marca que llega con su propio motor vale entonces veremos veremos que pasa faltan 4 años para que esto suceda es decir podéis estar haciendo quinielas ahora de pilotos si queréis nadie sabe como va a estar la Fórmula 1 dentro de 4 años yo estaba pensándolo antes cuando me estaba preparando el guión de este vídeo digo espérate pensándolo en lo típico de hipotéticos pilotos que podrían formar parte del equipo Audi en 2026 y pensaba uff claro quien iba a pensar en 2018 hace 4 años que Daniel Ricciardo terminaría fuera de la Fórmula 1 sustituido por un chaval que ni ha debutado en Fórmula 1 de lo mal que lo estaba haciendo o sea es que al final todo puede cambiar tanto en 4 años que es absurdo deciros que pilotos creo o deberían o pueden estar en Audi en 2026 yo solamente tengo uno claro supongo que en 2026 Fernando Alonso seguirá así que será piloto de Audi pero el otro es que no sé quién le va a acompañar la verdad no tengo ni idea no tengo ni idea ya os digo de los pilotos que acompañan a Fernando Alonso en Audi en 2026 pues no estoy muy seguro pero en general sí que me siento bastante seguro voy con bastante seguridad sobre todo por internet ¿por qué? porque tengo NordVPN amigos sí señor NordVPN vuelve a patrocinaros un vídeo y es que tenemos nueva oferta ahora puedes conseguir dos años de NordVPN más cuatro meses gratis y dices iPhone si no me gusta si no me convence no te preocupes tranquilito 30 días de garantía de devolución pero ¿cómo puede ayudarte NordVPN? NordVPN es un servicio que cifra tu conexión de internet y oculta tu dirección IP y tu ubicación para que navegues con mucha más seguridad y privacidad y puedas protegerte de todo tipo de criminales en la red puedes navegar con seguridad con una VPN puedes proteger tus datos online con un cifrado de primera clase puedes elegir y esta es una de mis cifras favoritas porque es súper grande entre más de 5600 servidores de NordVPN alrededor del mundo puedes acceder y esto tiene truquito a tu contenido favorito donde quiera que vayas y puedes asegurar hasta 6 dispositivos con una sola cuenta ahí tenéis NordVPN código nordvpn.com barra fonts insisto dos años de NordVPN cuatro meses gratis y 30 días de garantía de evolución muchísimas gracias a los amigos de NordVPN por patrocinar este vídeo es absurdo ponerse a especular ahora sobre quién va a ser el compañero de anuncio en audio en el 26 porque esto va a pasar seguro pero lo importante es que entre una marca con ambición una marca con ganas de conseguir cosas ¿vale? funciona o no ya veremos si funciona no pasa nada pero funciona o no quiero marcas con ambición quiero marcas que quieran luchar por ganar ¿vale? que no me importaría que entrar a un equipo más extra rollo cliente para simplemente aumentar la parrilla y poder ver a más pilotos ¿vale? tampoco me importaría pero es verdad que aunque a priori todos creo que preferimos un equipo número 11 mola más tener un quinto motorista en parrilla quinto motorista a priori veremos qué narices hace onda para 2026 y si Red Bull Power utiliza su propio motor o qué narices pasa ahí pero por el momento Audi y Sauber ya social ¿vale? será el equipo de 2026 ¿vale? luego hay un montón de declaraciones y estas que no son muy interesantes yo si queréis os la leo que tenemos muchas ganas de trabajar con el grupo Sauber que tiene muchas experiencia de Fórmula 1 bla 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 nada interesante ni un poco interesante vaya nada interesante de Frederic Frederic ha dicho que está muy contento que es un honor formar parte del equipo del equipo Audi veremos si Frederic mantiene el cargo yo espero que sí porque me gusta mucho decir Frederic y ya está ¿vale? realmente es todo lo que me aporta el bueno de Frederic a mi día a día ¿vale? yo soy feliz pensando en Frederic intentando colar a Robert Kubica donde pueda ¿vale? es una cosa que me gusta bastante pero ya veremos si Audi imagino que el core del equipo seguirá siendo Sauber o sea al final los empleados que vemos incluido Frederic probablemente sean los que empiecen el proyecto Audi salvo que bueno en Audi haya alguien solo para esto y el señor Audi el CEO de Audi que estaba por aquí bueno aquí pone que Adam Baker es el director el director del proyecto de Formula 1 de Audi igual es este Adam Baker el que se convierte en nuevo Frederic va a ser no lo sé ya veremos y por cierto importante ¿vale? que esto lo hemos comentado alguna vez ya sabéis que Alfa Romeo como os decía antes se cabreó y dijo pues yo me voy de aquí pues me voy de aquí y aquí os dejo y al final de 2023 dejará de sponsorizar porque al final es sponsorizar al equipo Sauber ¿vale? así que se confirma también que Sauber el nombre Sauber volverá en 2024 y 2025 salvo que ¿vale? salvo que entre otro main sponsorship ¿vale? que ya veremos si puede suceder pero si no serán Sauber otra vez así que tendremos dos añitos de Sauber antes de que desaparezcan definitivamente de la Fórmula 1 del naming durante al menos unos años ya veremos cuánto dura el proyecto de Audi en Fórmula 1 así que nada que que mola es que me mola mucho me mola mucho que entre Sauber a la a la Fórmula 1 la verdad es que que Sauber no perdón que entre Audi a la Fórmula 1 con un motor propio que ya se sabía que no no estoy contando la noticia que digas que noticia ya se sabía y era más que evidente que iba a pasar que la alianza iba a ser con el equipo con el equipo Sauber pero a mí me mola mucho me mola me mola y es súper bonito el coche de los renders el que veamos en 2026 no se va a parecer ni un poco al que habéis visto en la miniatura pero ni un poco vaya pero me gusta mucho me gusta muchísimo por el momento soy súper y y Gracias por ver el video.